Establecer alianzas que posibiliten reanimar la vida nocturna de Bayamo fue el objetivo de esta reunión que devino primer encuentro de su tipo. A la cita asistieron representantes del proyecto cultural La Cuchipapa, Manegua, Café Ventanas, Bar Terraza, El Gas Café, Agencia a Festejar, Proyecto Renacer y El Open Mind. Aquí se conocieron catálogos del Centro de la Música y el Consejo de las Artes Escénicas, así como otras ofertas culturales, en tanto se acordaba realizar en abril venidero una ronda de negocios que permita a los empresarios acercarse a los diversos proyectos del sector. Estamos sumando a estos nuevos actores económicos sobre la base de poder empezar a despertar a Bayamo desde el punto de vista cultural, gastronómico, incluso de diseño y curaduría de lo que puede ser nuestro Bayamo. Así que es importante, solo falta que se sumen las autoridades competentes del municipio de Bayamo para que nos acompañen y los procesos no se demoren tanto. Esto ha sido un paso fundamental, el hecho de que podamos tener en la mano los diferentes puntos de vista, las necesidades culturales que puedan tener hoy ciudades como Bayamo, Manzanillo y otras en la mano y trabajar en función de eso va a dar muy buenos dividendos. Se hablaron cosas que son medulares en el nuevo panorama cultural y de negocios que se está viviendo en el país, en especial en la provincia. Que se nos dé la oportunidad, que se cree un espacio donde los emprendedores puedan venir a dialogar con cultura para desarrollar temáticas en nuestros establecimientos que contribuyan al desarrollo cultural de la ciudad de Bayamo, creo que es importante. Es importante, algo que debió haberse hecho ya hace un tiempo atrás, pero bueno, lo importante es que entendamos que hay que hacer una ciudad que sea atractiva. Lástima que en estas reuniones los decisores del gobierno tampoco estaban, que deben estar para cada uno de estos espacios. Hay un sector de los cuentas propias que están interesados en desarrollar la cultura cubana y dentro de la cultura cubana, la cultura vallamesa. Para hacer nuestra ciudad algo que pienso, en mi opinión, que se está perdiendo un poco y es esa noche vallamesa, esa noche de bohemia que fue vallamos en su tiempo. Para beneficio nuestro, yo creo que en más del 50% hoy hay un acercamiento a las instituciones de la cultura. Tienen ya contrato, están en vías de contrato con la empresa de la música, con las artes escénicas y eso nos dice que ese es el camino que tenemos que transitar. Enhorabuena entonces a la iniciativa que busca darle otros matices a las noches del centenario Bayamo. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.